Esto fue una historia real De aquellos momentos de felicidad Ayer pensé todo lo que sufrí por ti ¿Cómo pude enamorarme de ti? Yo me enamoré De ti me enamoré ¡Qué hermoso! Antonio Minero Y su minero latino Yo te amé La distancia fue cruel Estos recuerdos me hicieron caer En ti creí Mas sin embargo Que tonto fui ¿Cómo pude enamorarme de ti? Yo me enamoré De ti me enamoré Yo me enamoré De mí me enamoré Gracias por ver el video.